Encuentro de dos orillas, exiliados españoles en el proyecto universitario de la Universidad de Puerto Rico. Ese fue el título de la conferencia que ofreció Iliaris Aviles Ortiz, estudiante doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid y egresada del Recinto Universitario de Mayagüez, estudio que precisamente forma parte de su tesis doctoral. Yo estoy realizando una investigación doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid y pues el tema principal de la tesis es la relación de los exiliados con la Universidad de Puerto Rico. Siempre es conocido, ¿verdad? Que Juan Ramón Jiménez, su esposa, su novia, fueron esos exiliados españoles de los que tenemos recuerdo que participaron en el proyecto de la UPR. ¿Algún otro que hayas encontrado como parte de tu disertación? Hubo 153 exiliados españoles en la isla, muchos de ellos famosos en España, no tanto aquí pero en España, entre ellos Fernando de los Ríos, María Zambrano, Victoria Kent, que es una famosa jurista, en fin, muchos, muchos poetas de la generación del 27 estuvieron de paso. ¿Cuál fue la relación de ellos al integrarse a ese proyecto de la universidad? Bien, ellos fueron invitados por la universidad, no llegaron por accidente, ellos, aparte de que la universidad tenía unas relaciones antes de la guerra civil, ellos fueron invitados y muchos de ellos fueron traídos a propósito de la reforma universitaria de Benítez y pues como una forma de afianzar las raíces hispanas en el país. Supimos que has logrado identificar la presencia de estos españoles en distintas partes de Puerto Rico, ¿en qué lugares han sido? Sí, se concentraron alrededor de lugares donde había centros docentes, universidades, el caso de Río Piedras es conocido, aquí en Mayagüez hubo exiliados españoles, de hecho residieron aquí cerca, San Germán, otro pueblo y tengo entendido que a Ponce. El evento fue parte del ciclo de conferencias que ofrece el Departamento de Humanidades. Para Prensa Room, en la Cámara Samuel Crespo informó Mariam Ludim Rosa.